Buenas noches, soy Ana María Lomelí. Faltan 43 días para las elecciones. En este programa hemos visto cómo las familias, particularmente las esposas, cada una a su manera, son importantes en la vida de los candidatos. Acompáñenme un día con Beatriz Gutiérrez Müller, esposa de Andrés Manuel López Obrador. ¡Gracias! ¡Obrador! ¡Obrador! ¡Muchas gracias, Andrés! Tenemos que aplicarnos a fondo aquí en la Ciudad de México y en todo el país invitando a participar a más gente. No debe de importar si tienen partido o son ciudadanos independientes. Hay que invitar a todos. No debemos de cerrar las puertas. Se necesita la unidad. Y ustedes me conocen, pero también hay que decirle a los que dudan que no vamos a fallarle al pueblo de México, porque vamos a cumplir todos los compromisos. Gracias, Beatriz. Hola, Ana. ¿Cómo estás? ¿Dónde andamos? Estamos en Jalisco, no te rajes. En Jalisco. Estamos en Guadalajara. Estamos en Guadalajara este sábado. Vamos a iniciar una velada literaria cultural esta tarde. Mira qué bonita está. Sí, está hermosa. Sí, invitadísima. Gracias. Gracias, sí, claro. Estamos aquí en esto. A Beatriz, el público, las cámaras, pues no es lo suyo, lo suyo no es, pese a que estudiaste comunicación y fuiste reportera, directora de información. Gracias. Pero, y me decías que de repente te pones nerviosa antes de, porque vas a dar una lectura, vas a leer. Sí, 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 claro. ¿Y cómo te preparas? ¿Tú dices mentalmente? ¿Y cómo te organizas? Porque pues sí, mentalmente, bueno, pues estar en silencio, procurar concentrarme, no hablar mucho, escucharme a mí y tratar de concentrarme. Creo que es respirar también. Respiras, te tranquilizas y empiezas y ya. Así es como trato de enfrentar el pánico escénico que tengo. Oye, mientras, me parece que Andrés Donuel ya, si no es que ya llegó a Nuevo León. Pues 15 años no llegó ahora, pero yo creo que sí. Sí, era la última parte de su gira de hoy. Y andamos en otro lado, fíjate. Él está por allá y yo estoy por acá. A veces coinciden, a veces estamos visto con él en eventos de campaña. Sí, 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 en algunas ocasiones lo acompaño. Tanto de Jesús. Porque justo Jesús está en la escuela y pues no puede faltar, ¿verdad? Claro. Pero es importante que él también tenga normalidad y que se sienta seguro, que esté tranquilo. Creo que cualquier mamá lo haría, tratando de crear un espacio para que la familia esté tranquila. Oye, y hablando de crear un espacio para que la familia esté tranquila, pues Jesús tiene 11 años. Desde que él nació, pues su papá ha estado en campaña. Mira, ¿cómo le dices, cómo le has explicado cómo es el trabajo de papá o cómo lleva en esta parte? Pues más que explicárselo, lo ve y lo vive. Nosotros hemos tratado de combinar actividades de cada uno con las actividades de todos. Y hemos acompañado a su padre desde hace muchos años a lugares diversos, ¿no? Lugares pequeños, grandes. En fin, yo creo que él solo se ha ido forjando una idea de la actividad de su papá. A lo mejor al principio no entendía por qué su papá trabaja hablando, ¿no? Sí. ¿Sí? Todo el tiempo. Habla, ¿no? O sea, ¿cuál es ese trabajo que tiene tu padre? Pues mi papá habla. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Me da gusto estar de nuevo con ustedes. El futuro de la nación no va a venir la pregunta. En la boleta se va a resolver si queremos más de lo mismo o queremos un cambio verdadero. Eso es lo que vamos a decidir. Ahora entiende que habla con un sentido, con una intención, con un propósito y va comprendiendo más el mensaje que se transmite. Pero cuando era pequeño era así, ¿por qué mi papá trabaja de hablar? Pues es que hay papás que trabajan de callar también, hay papás que trabajan de callar y otros de gritar y así. Entonces se le ha ido explicando conforme a su necesidad de saber. Tú has estado en mi silla, en este lugar. Así es, nos cambiamos de lugar si quieres, cuando quieras. Ese es el tuyo. ¿Qué le preguntarías a Andrés Manuel que no le han preguntado, que no le hemos preguntado? No, pues le han preguntado de todo, no inventes. Debe de haber algo. Híjole, a ver, si toma chocomil, por ejemplo. ¿Y por qué toma chocomil? ¿Y por qué toma chocomil? Y si tomaba chocomil, una vez, fíjate, me pasó que me dijo, mira, vamos a bajarnos a este mercado. Porque tenía una nostalgia de su vida chocomilera de cuando era niño en el pueblo donde vivía. Si han chocomiles buenísimos, supongo. Y nos bajamos al mercado y fuimos a tomar un chocomil. Pero yo creo que si le pregunto, ¿por qué tomas un chocomil? Yo creo que es una nostalgia. Eso me contestaría. Una nostalgia de niño, de que eran como, me imagino, grandes, malteadas, como ricas, frías, en el calor del trópico. Que se tomaban, yo imagino, los niños así. Ahora no creo que toma chocomil. De hecho, ya no se toma chocomil. No, yo ya lo veo mucho más con su agüita, ya lo veo más, muy cuidado en las comidas, no, su consumir. A las 10 de la mañana nos dio caldo, creo yo. ¿Y dónde vamos a parar que nos íbamos a echar un taquito? Aquí adelante, se llama San Juan el Alto, en Jalapa. Son unos caldos de pavo creollo. No lo dejamos de comer. Me dijo que este es el típico. Pavo. Pavo creollo. Caldo de pavo zancochado. No, y es bien rico, porque además no tiene hormonas ni nada, es cosa de ahí, es como muy orgánico. Estaba bueno, la verdad, dalió la pena. Y bueno, en lo que te hemos leído, en lo que te hemos visto, pues tú eres tú. O sea, eres... Pues eso espero. Escritora, eres mamá, eres esposa de Andrés Manuel, esposa de un candidato. De repente, como que estar casada con alguien, con un personaje con tanto peso, sí. A muchas mujeres se les dificulta, porque se olvidan un poco ellas mismas. ¿Tú cómo te sientes? Porque me imagino que si lo tienes claro, no es algo que fortuito. No, no tengo ningún problema de identidad. No. Yo creo que cada quien es lo que le toca ser y lo que quiere ser. Esas son dos cosas. A mí me toca estar y tengo que ser de un modo, y a la vez también quiero ser yo, ¿no? Entonces, creo que eso es importante, que una persona que vive con otra que es muy pública o muy conocida, busque su espacio para ser sí misma. Es imprescindible. Yo creo que vivir a la sombra de, o ser un ápice de, no es conveniente para nadie. Hay que buscar siempre ese huequito que existe, cultivarlo, protegerlo y ahí desarrollarse. Y eso es lo que yo he hecho. Para felicidad mía, porque si no tuviera eso también, la presión que existe de fuera hacia adentro, luego se convierte en un torbellino que no te deja estar en paz. Yo creo que si uno está ocupada haciendo sus propias cosas, realizándose en los diferentes campos que cada quien decida llevar a cabo, como la maternidad, por ejemplo, hay que realizarse. Las mujeres felices crían a hijos felices. Las maestras felices educan a estudiantes felices. Y así lo vas repartiendo en la vida. Entonces, hay que realizarse uno mismo para poder transmitir eso a los demás. Mientras AMLO está por allá y tú estás por acá, ¿cómo lo piensas? Entonces, le mando muchas bendiciones, porque pues ya no sé dónde esté o qué esté haciendo exactamente. Y entonces, le dio buenas vibras, muchas bendiciones. Viajamos con él de Villahermosa a San Cristóbal de las Casas, de Tabasco, Chiapas. Y habló en la mañana, andaba malo. Me refrié porque estuve esperando que llegara el submarino ruso. Y nunca llegó el submarino ruso con el oro de Moscú, pero sí entró a un norte, a Veracruz. Y eso me trajo esta ronquera. Traía antibióticos porque la garganta, algo así. Habló contigo. ¿Te vive de hablar? ¿Cómo te fue lo que te dije? Y luego en la noche también. ¿Hablan siempre? Hablo por teléfono, con Beatriz, diario. A veces en la mañana, en la tarde-noche. Pero bueno, sí, tengo comunicación. También nos escribimos cartas. ¿Ah, sí? Sí, yo le dejo cartas y luego él a veces una notita también. Porque es bonito, ¿no? Llegar y ver una cartita o una cena o algo así, ¿no? No, pues es un detalle. Y que dure por siempre. Mientras te vuelves a ver. Pues, mientras, mientras. Oye, y mientras te vuelves a ver, a solas, porque esa es otra. Claro, claro, claro. A solas. Y también has comentado que tú prefieres el AMLO sereno. Bueno, ¿cómo ganas las batallas con Andrés Manuel? ¿Cómo le haces? ¿Cómo las gano? Ay, buena pregunta. A ver, ¿cómo las gano? Buena pregunta. ¿Cómo las gano? Pues, no sé si las gano, pero creo que cuando las gano, las gano con argumentos. Y háganle como pueda. Háganle como pueda. Sí. Háganle como pueda. Que es la manera más legítima. Claro, claro. Porque lo otro es entrar cuando tienes diferencias con alguien, entrar en debates ociosos que no te llevan a nada. Cuando discutes algo, tiene que ser algo choncho. Bueno, y bien lo argumentado. Y llegar a buenas conclusiones. Y bueno, pues estás muy activa también en la campaña de Andrés Manuel. ¿Cuál es tu trabajo? Pues, no es tan activa como parece. Activa públicamente, quise decir. Yo he estado activa participando y apoyándolo desde que nos casamos. Ya hace 12 años. Tenemos casi 12 años de casados. Y ahí estoy. Lo que pasa ahora es que se juntan dos factores. El primero es extraño. Ahora hay un interés mayor por las esposas o las familias o los entornos de los candidatos. No sé por qué. Esa es una razón. La otra es que también Andrés Manuel López Obrador dijo que la tercera es la vencida. Y yo me la caí. Anita también en la idea de que esta es la última. Ya no voy a volver a ser candidato. O sea, obsesión no es. No, no. O sea, Guapalacio Nacional, Guapalén que chévere. Entonces, como es la tercera la vencida o la tercera y nos vamos, pues hay que meter también toda la carne al asador. Por eso estoy en estos meses aplicándome a fondo. No quiero quedarme con ningún pendiente. Que digan, no trabajó, se confió, no hizo lo que tenía que hacer. Se cerró. Estoy haciendo todo lo que se puede, ¿no? Con el límite de la dignidad. De no pasar la frontera, ¿no? No perder mi dignidad. ¿En qué sentido podría perderla? Por ejemplo, recibir dinero de procedencia ilícita, o sea, el ganar por ganar, triunfar a toda costa sin escrúpulos morales, eso no, nunca. La dignidad no tiene precio. Eso lo tengo clarísimo. Salir también de esa especie de huerto que yo he criado para mí, y dejarlo un poco y decir, bueno, luego vuelvo a esto, vamos a ayudar, vamos a apoyar. Vamos a salir de la comodidad, y de hecho todos los mexicanos debiéramos hacerlo. Salir de la comodidad y buscar ese espacio para ayudar y contribuir a que México tenga una elección limpia, que gane el mejor, el que tenga más votos, y que todos estén satisfechos o muy contentos por los resultados, que no haya elecciones cuestionadas, ni tampoco ocurran cosas que no deben ocurrir en un proceso pacífico de elecciones. Y yo estoy poniendo esa parte, contribuyendo a que la gente abra sus ojos, participe en campos diversos, y no necesariamente son públicos. Afortunadamente hay ánimo, la gente quiere un cambio, y va a haber un cambio verdadero. Oye, ¿y esto sucede cada cuánto o cómo? Mira, la última fue en Tuxtla Gutiérrez, la hicimos creo que en abril, no, hace unos dos meses, más o menos, y antes habíamos hecho una en Veracruz, Puerto. Son experimentos que estoy llevando a cabo con amigos, escritores, músicos, con la idea esta de llevar, descentralizar el arte por un lado, la cultura, llevarla a los lugares en donde hay más violencia, esa es la propuesta inicial, y sobre todo con artistas locales. Entonces, estamos apoyándonos mutuamente para que los artistas que desempeñan trabajo y que a veces no tienen un foro para poder dar a conocer su trabajo, aprovechemos de hacer este trabajo en conjunto y sea multidisciplinario. Y es una plaza pública. Claro, y eso es importante también, que sea gratuito y que la gente que gusta quedarse o que ha sido invitada y decide asistir, disfrute y se regale a sí mismo un momento de reflexión, de paz, de poesía, de amor, inclusive también. De alegría. De tranquilidad, ¿no? Es como, quiero, digámoslo así, que emprendamos una conquista de palabras, para las palabras, para la paz, algo así. Entonces, si vamos viendo que funciona bien, como hemos ido experimentando, lo estaremos haciendo después en otros lugares, sobre todo en lugares donde hay más violencia. Pues vámonos a la tertulia, ¿no? Vámonos, pues ahora, chicos, vénganse, vamos a embarrarnos un poquito de arte y cultura, que nos ayuda siempre al corazón. Gracias. Para que no se nos pudra el alma, ¿eh? Nunca lo olviden. No, gracias, Beatriz. México es un mosaico cultural. Son muchos Méxicos. Es muy importante nuestro querido México. Por su pasado histórico, cultural. Yo tengo la dicha enorme de conocer el país y disfruto también de los recorridos por México. Oye, ¿y las redes sociales? ¿Cómo te sientan? Pues son muy útiles. De repente te veo en Facebook ahí, con los memes. Con alguno que otro meme. Pues a mí hay que reírse, ¿no? Sí. De pronto, porque si te lo tomas todo demasiado en serio, pues te vuelves muy aburrido. O aburrida. Este, hay que divertirse un poquito. A veces poner un... A mí me gusta utilizar ese espacio para difundir las cosas que hago, como esta que estuvimos viendo, de libros, en fin. Novedades editoriales, alguna entrevista interesante. Y escribes todo... Sí. Porque estás como en etapas, ¿verdad? Ahorita sí, estoy... Este es un libro de poemas que publiqué este año, en febrero. Lo editó la Universidad Autónoma de Nuevo León, lo cual felicito porque si no los autores no tenemos donde nos publiquen poemas. Oye, qué difícil es. Sí, ¿no? Es dificilísimo. De veras. Entonces hay que solidarizarse. Este día que presenté este libro, llegaron jóvenes poetas de allí, de Nuevo León. Me regalaron sus libros y eso pongo en Facebook, por ejemplo, poemas de autores contemporáneos, jóvenes, de varias partes de México y difundo su obra o les ayudo a ello. Entonces procuro también utilizar ese espacio para apoyar a colegas, a colegas maestros, universitarios, académicos como yo, pero también artistas, para que podamos irnos conociendo en términos de qué está escribiéndose ahora, cómo son las técnicas de pintura, arte popular, por ejemplo, videos ahora. La gente graba sus propias canciones, eso es hermoso. Y te encuentras unos talentos increíbles, ¿no? Oye, pues como tu promotor, lo que te hizo. Como mi promotor, ¿no? ¿Qué tal mi promotor? Mi promotor. Pero pues se te da. Mira nomás. ¿Y sí? ¿Te gustó? Sí, no, sí, sí, fue una experiencia súper linda. Yo quería ser cantante. ¿Ah, sí? ¿Antes de periodista? Sí, antes de nacer, yo creo. Antes de nacer. Yo creo que es lo que... La música, yo siempre hablo mucho de literatura y demás, pero realmente la música es lo que más me gusta. Cuando algo así empieza a sonar, yo dejo todo lo que estoy haciendo. Yo no podría, nunca tengo música de fondo, como diría quien fue, Cortázar. Me preguntaron, ¿cuándo escribe usted qué música escucha? Y contestó, sabio. Cuando escribo, escribo. Cuando escucho música, escucho música. Así me pasó. Ya vamos llegando. Se llama velada porque fíjate que en el 19, cuando no existía la luz, este tipo de acontecimientos literarios se hacían a la vela. Entonces se prendían velas y conforme caía la tarde, se prendían las velas. Por eso se llama velada. Velada. Las mentadas veladas. Entonces hemos... Yo he querido recuperar el concepto para que reavivemos con arte y cultura las calles de México, llenando de arte hasta que se sacien los violentos y los iracundos. Y le den a su alma un pequeño respiro en medio de tanta acritud. Bueno, pues ya llegamos y vámonos. Igual. Futura primera dama. Hombre, bueno. Tú sí estás muy politizado, claro. ¿Cuál considerarías que debe de ser el papel de una primera dama? Si me preguntas a mí, yo te respondo después del primero de julio. Pero hoy te diría, yo creo que una primera dama debe ser una persona que represente a la mayor parte de las mujeres mexicanas. Mujeres con pensamientos variadísimos, de edades diferentísimas, con ocupaciones y preocupaciones múltiples. Pues que ojalá esa persona, esa señora, a todo nivel, no solamente a nivel federal, lograra representar a muchas mujeres y ayudarlas. Los hombres que pasaron hicieron las ciudades. A vos, señor, os toca hacerlos ciudadanos. Vamos a ir combinando. Esto es una cosa muy bonita de Jalisco. ¿Están listos? Es muy importante conocer el país, recorrerlo, ver el paisaje, conocer la calidad del suelo, la orografía, saber qué se cultiva. A qué se dedica la gente, cuál es el potencial productivo de cada región, qué se puede hacer para mejorar la producción, crear más empleos, que haya bienestar. Para eso ayuda mucho conocer todo el país, saber qué se puede hacer o realizar en cada región de México. Eso lo sé muy bien. Anita, casi nunca hablo de esto. Nunca lo he dicho. Pero no hay un mexicano que conozca todos los municipios de México como el que te habla. Gracias. Gracias. Gracias.